Diferentes mujeres del municipio de San Julián se concentraron este día para pedir que se le respete íntegramente y solicitaron a las autoridades, tanto la Policía Nacional Civil, así como también a los juzgados, que se haga cumplir la ley de una vida sin violencia. ¡Ni una muerta más! ¡Ni una muerta más! Este día las mujeres de San Julián estamos desfilando por las calles de este municipio porque ya estamos cansadas de que haya tanta violencia en contra de nosotras las mujeres. Y es por eso que este día les pedimos a las autoridades correspondientes, como es la Policía Nacional Civil, que cuando una demanda venga, que acudan a esa demanda, que atiendan a estas mujeres que son víctimas de violencia. Este 25 de noviembre, nosotras, las organizaciones feministas de este país, hemos hecho una actividad grande donde le hemos pedido a todos los aplicadores de justicia que apliquen la ley especial integral que está vigente en este país. El Movimiento Salvadoreño de Mujeres, así como también la Unidad de la Mujer del municipio de San Julián, participaron de esta jornada y evitar así que más mujeres sigan uniéndose a la lista de las estadísticas de violencia contra ellas. La Municipalidad de San Julián es una de las primeras municipales en el país que ha abierto la Unidad de la Mujer, que es una respuesta clara de ley, estamos cumpliendo con los requerimientos que toda Municipalidad debe tener, más sin embargo no todas las tienen. En el caso de San Julián somos precursores de un ideal de justicia, de equidad, especialmente en lo que se trata en el tema de las mujeres. Que ellas demanden, que no seamos las organizaciones feministas, sino que sean las mujeres que conozcan y que demanden toda la aplicación de estas leyes y que ellas también tomen conciencia que hay que denunciar, que solo denunciando vamos a parar la violencia en contra de las mujeres y vamos a parar, llegar hasta los feminicidios. Pero tanto este grupo llegó a la subdelegación del municipio de San Julián para entregar la ley de una vida sin violencia y en lugar de recibirla, solo observaron el movimiento de las mujeres. De la misma forma se acercaron a los juzgados para entregarle a la señora jueza la ley, pero aquí sí fue recibida. Señora jueza, con mucho respeto, le estamos pidiendo que se integre, que conozca, que dé por lo menos un informe de todos los casos que usted recibe y cuáles son las resoluciones que ha puesto al servicio de la ley. ¡Ni una muerte más! ¡Alta la violencia en contra de las mujeres! ¡Ni una muerte más!